Shalom, esta va a ser la cuarta parte de esta presentación que pues veamos aquí no sabríamos cómo titularla pero hemos enfocadonos en el nombre que los aquellos quienes habitan la tierra el estado de Israel en la frontera de esa playera o en la costeña en esas tierras comúnmente referidas como a Palestina hemos utilizado el buen nombre que ellos han aplicado a su celebración conmemorativa de su independencia la cual es una sombra de las cosas escritas mas no la cosa real sino nosotros como fiel y verdaderos llamados Rastafari la completa expresión de la cosa real siendo no la imagen pero la cosa actual diva activa presente así como como históricamente hafa sicarrón y a shoah ha de gepurrá es decir en corto yom ha shoah el día del holocausto el día del gran catástrofe ahora la presentación esta cuarta parte es en relación a cómo unimos perfectamente lo que es perfecto por naturaleza la primera fuerza de la trinidad y cómo da vida a la celebración entera en cada día que vivamos que vivamos y pues antes de que olvidemos mencionamos que la fecha es sábado mayo 7 2016 la hora son las 12 con 31 minuto pm de la tarde shabat shalom senbet selam melkam senbet buen sábado y sábado de paz a todos cuarta parte veamos aquí la celebración completa pues o sea no hay ningún día en el cual si uno recibe a Cristo Jesús en el Espíritu Santo en luz de su majestad entonces no hay manera en la cual no podamos expresar las escrituras cumplidas de principio a final y decir abón abón es decir en el itiope sí sí amén que así sea así es y así y así será nada más puede ser nada falta y nada agregamos vemos incluso ahorita viene a mente que o sea vienen todas las celebraciones todos los días festivos unidos en una imagen una semejanza y como la perfección del creador expresa lo mismo pero en formas repetitivas sin embargo con pequeños cambios lo cual nosotros distinguimos así como diferencias pero son diferencias pequeñas insignificantes en el sentido negativo es decir cosas las cuales no debemos de a las cuales no debemos de dar prejuicio pero pero muy significantes cuando se cuando es hablando relativamente a la a su palabra su gloria y pues nosotros como hebreos hacemos nuestro trabajo de transmitir, transformar, trasladar, transfigurar, transfigurar, transcender la barrera del espacio y del tiempo y cargar la palabra de siglo en siglo de verdad en verdad, de espíritu a espíritu o sea transmitiéndolas al inicio, al empiezo de esta nueva creación, este nuevo día y pues por cual razón el mundo se le da la oportunidad de vivir ahora yo no puedo ir más allá de las escrituras las escrituras son finalizadas el mundo es hecho salvo en que su palabra existe y la interpretación es perfecta y mientras esto sea así entonces hay necesidad de continuar en la vida nosotros pues como sacrificios entendemos que la vida es más abundante sin embargo más más no difícil pero con más responsabilidad aunque en Cristo Jesús el yugo es ligero y el yugo no es no es pesado y no es algo de lo cual nos debemos quejar al contrario debemos de estar muy agradecidos con la oportunidad de de tomar parte en estas cosas las cuales al resto del mundo es obvio que el resto del mundo hace su mejor esfuerzo en tratar alcanzarlas más que a quien no se les ha dado pues no se les ha dado el resto del mundo construyen su torre de confusión tratando de llegar a los cielos cuando los cielos ha sido presentado dentro del ser uno con el ser supremo si es que gobernados por su autoridad y pues permitidos esta gracia y misericordia jamás nunca he escuchado que podríamos decir o sea el mundo la creación no tiene propósito si no hay reverencia al creador podríamos dar el ejemplo de que los planetas si es que pues son lo que dicen ser las estrellas la luna y el sol son representaciones de el creador que reflejan aspectos internos y solamente producen a nosotros lo que es un patrones o sea semejanzas proverbios que se mueven a diferentes velocidades pero establecen lo que en nuestra interpretación parece ser tiempo entonces vemos que estos patrones que se que se multiplican es decir que son constantes y parece que hay que hay un progreso de tiempo sin embargo pues nosotros podemos salir de de esa limitación y entender que pues todo es eterno sin embargo existen estas cosas para nosotros por nosotros y existe el planeta en el que nos encontramos el cual cada aspecto de él es dedicado sin falla a obedecer las leyes que son establecidas o sea un río no cambia de dirección por su propia cuenta al menos que el hombre inútil como como lo soy yo principalmente lo somos muchos decidimos cambiar la naturaleza de la creación fuera de esto el río no cambia de dirección un día otro diciendo hoy no voy a obedecer o no voy a dar reverencia a él quien me ha creado y ahora voy a fluir hacia el norte no sucede la luna no deja de dar no deja de andar en su proceso el sol igual no deja de amanecer y y y ascender por las mañanas el viento no deja de soplar que podríamos decir o sea las temporadas no dejan de cambiar y no dejan de regresar pero de que hay importancia en todo esto si no hay reverencia al creador o sea estas cosas están colocadas en su lugar y no tienen opción no hay no hay tienen alma se podría decir pero no hay no hay vida en la cual la decisión es individua a decidir alinearse y dar reverencia al creador por cual razón pues no hay no hay necesidad de ellas incluso no hay necesidad de nosotros aunque demos reverencia al creador porque el creador no necesita del ser humano no no requiere de él algo que necesita porque es es perfecciona al extenso más más inimaginable pero se nos presta la oportunidad de vivir en esta experiencia y si se nos da esa oportunidad en gracia y misericordia y no hacemos al menos lo mínimo y da reverencia y alabanza y gracia a gratitud a la oportunidad que se nos ha prestado entonces pues incluso elimina cualquier excusa para continuar con la creación y mientras existamos los hebreos la creación como yo lo entiendo como yo lo he podido recibir y no encuentro ninguna otra forma que sea la creación continúa y va a continuar el mundo no necesariamente va a cambiar así como las fantasías de algunos y si estoy equivocado pues que puedo decir prefiero estar equivocado en este caso quien no quisiera que un día levantáramos por la mañana y veamos un cambio inimaginable y veamos el comportamiento de la humanidad completamente distinto a como se veían las cosas la noche antes de dormir quien no quisiera eso quien no quisiera que de un de repente hubiera una paz internacional una paz colectiva una seguridad colectiva que hubiera riquezas abundancia y salud colectiva o sea quien no quisiera eso yo prefiero en este caso estar equivocado y que me digan sabes que en este aspecto de las escrituras pues sea aquí que tu sabiduría es demostrada tontería porque las tonterías de Dios son pues es sabiduría a quien la recibe y tu sabiduría pues se demuestra ser tontería pues o sea humildemente y con con el más alto agradecimiento pues me me resigno a aceptarlo o sea sinceramente quien no quisiera vivir una vida en donde no no hay dificultad en vivir donde todo es perfecto pero pues yo yo tengo solamente que transmitir la realidad de lo que hemos visto su majestad imperial Jailis el ase primero siendo Dios vivió como hombre porque yo he de ser uno el cual es exaltado y todos son de servirme y acomodar mi mi comodidad o sea para hacerme a mi satisfecho y no a mi sino a la carne debemos empezar a contemplar realmente que es la satisfacción la cual uno desea porque cuando uno tiene todo y pues que podríamos decir no lo hemos tenido en ese en ese sentido todo lo material pero con lo poco que hemos tenido hemos demostrado al menos yo puedo testificar por mi mismo que hemos demostrado que tan corrupto podamos llegar a ser tal vez la mejor cosa sería no obtener todo una persona que tiene todo no tiene deseo de vivir porque teniendo todo no ha vivido y no es suficiente así es que una persona pobre sea lo que sea al menos tiene la esperanza de algún día obtener algo y tal vez eso lo motiva para continuar al menos intentando y ya que lo obtenga tal vez se va a dar cuenta que no era ni siquiera lo que deseaba tener lo que en realidad necesitaba entonces este tipo de pregunta me hace llegar a la conclusión que no es una vida perfecta la cual ocupamos sino ocupamos una vida llena de dificultades para hacer los cambios y para hacer el crecimiento que es requerido que en realidad es el ultimado bien para nuestras almas y sin ellos o sea este mundo es perfecto está perfecto el escenario hoy en día y algunos van a decir ¿cómo que está perfecto? o sea tanta gente muere y bueno es cierto no queremos expresar la perfección de ese en esa en esa actitud pues o sea no deseamos que muriera la gente pero pero sea lo que sea nos da una oportunidad y muy grave o sea qué lástima que haya tenido que llegar hasta tan grave extento como para que uno pueda abrir los ojos sin embargo si eso fue lo que es necesario entonces declaro que el ambiente es perfecto porque fue suficiente para moverme a mí a querer apartarme de él a querer separarme de lo que es carne sin embargo no querer morir porque pues algo dentro del ser indica que pues no 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 aunque lo merezco no siento culpa no siento o sea en este instante expreso mi experiencia en el completo rechazo del mundo queriendo queriendo no ser parte de él sin embargo aunque yo sabía que que pues por mi parte no había sido puesto en práctica ningún tipo de perfección la cual merece vida tampoco me sentía culpable como para para a pesar de todo el mal que he hecho y continúo haciendo no 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 sentía la necesidad de tener que perder la vida por completo y porque ha de haber sido pues hoy en día ya podemos reconocer y empezar a entender porque todo todo el mal que se haya cometido se nos entrega la oportunidad de hacer el cambio y hacerlo bien y no es decir que se juzga uno a través de las obras pero ese es el fruto bueno del arrepentimiento real que uno puede producir uno puede hacer su parte y morir al mundo para empezar a vivir en el alma a través del espíritu en verdad y hacer su máximo esfuerzo para inculcar o proporcionar su su parte a la responsabilidad colectiva que ejercemos y si se nos ha dado la oportunidad de vivir y hay un desastre hay destrucción que mejor oportunidad para mejorar las cosas que cuando todas las cosas están tan gravemente heridas entre menos problemas hay pues para nosotros que tanto mal hemos causado más difícil es para hacer un cambio pero hoy en día el simple hecho de recoger un papel de la calle y al menos aunque nuestro sistema de deshacernos de la basura no sea un sistema muy elevado o muy perfeccionado pero al menos el ejemplo se puede establecer con el simple hecho de recoger un papel del suelo y echarlo apropiadamente en su lugar un bote de basura ya sea que no haga el gran cambio el cual todos queremos ver pero empieza con una pequeña semilla que inevitablemente en el Espíritu de Cristo en luz de su majestad imperial Halis Selassie el Espíritu Santo lo causa que brote y que nazca de esa pequeña obra un fil un campo lleno de cosecha lleno de de la misma acción reproduciéndose multiplicándose ahora que podríamos decir nuestro intento personal es y no porque sientamos que tenemos que hacer bien para reponer el mal ese no es la actitud la actitud es que el agradecimiento nos mueve al querer al menos producir semilla pero la semilla verdadera la semilla la cual se ha demostrado ser eterna y si eso podemos hacer al hablar su palabra esa es la semilla que va a brotar pero de nosotros no saldrá algo lo cual hemos visto por experiencia ser corrupto y contrario a lo que es bueno pues que sea la voluntad de él quien quien hace su voluntad ahora queremos empezar ahora sí a hacer la traducción de lo que tenemos aquí frente a nosotros mi vida y el progreso de etiopía volumen 1 1892 a 1937 trans pues anotado y traducido por edward ullendorf la autobiografía del emperador jalis lazio primero dice aquí rey de reyes y señor de señores nosotros tenemos que hacer el comentario de que pues oficialmente en récord así si nos basamos a evidencia y documentos oficiales su majestad imperial jalis lazio primero nunca tomó el nombre señor de señores al menos que nosotros hemos visto señor de señores apropiadamente nosotros creemos que se le puede atribuir a nuestro señor negro y salvación jesús cristo pero estando en una persona en un personaje en su gloria resucitado así como en el carácter o personaje como el rey de reyes inseparable dios de sí mismo y esta misma oportunidad se nos ofrece a quienes se nos ha entregado por herencia recibir y es lo que expresamos el ser uno el ser teoágito el ser fusionados el ser unidos el ser una sola unidad el ser un ser aunque la manifestación exprese sus muchas características y personajes pero un solo espíritu un solo dios somos nosotros una alma una alma colectiva es esparcidos o no nada cambia lo que nada puede separar sin duda las distancias de nuestros países respectivos han sido suprimidas han sido superadas por la proximidad de nuestros corazones y es que estamos en un corazón en una mente en un espíritu un alma una vida ahora queremos hacer queremos al principio aunque estemos en la cuarta parte de esta presentación la idea original era pues que podemos hacer para celebrar estos días tan 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 significantes pues que tal si se nos ocurrió porque no tomamos unos apuntes de de la vida de su majestad imperial Jaliz el aso primero durante estas fechas veamos aquí que era lo que estaba sucediendo y pues a nuestra sorpresa se nos hizo muy interesante demasiadas cosas como para quitarle pero pues comentario si si pensamos agregarle pero no agregarle en el sentido de que de que agregar en mentira sino expand como se dice pues irnos en más profundidad y utilizar lo que lo que yo puedo testificar lo que se me ha entregado como para elaborar en la en las circunstancias situaciones y todo lo que abarca el tema así es de que empezamos con el capítulo 44 de la autobiografía nuestra porque es lo que es y pero y y agrego este comentario que al hacer esto nos encontramos que aquí vemos escrito la vida que está escrita en la biblia pero la vemos en vida actual en realidad en muchos aspectos y eso es lo que queremos en lo que queremos elaborar por si acaso que que ayude a algunos para entender estas cosas mejor y sabemos que otros pueden ayudar y es necesario hacer lo posible para para cada quien poner de nuestra parte porque todos sabemos diferentes cosas y hemos vivido diferentes experiencias y uno ayudando al otro o expresando cada quien su testimonio su testigo encontramos que que partes del rompecabezas que de alguna otra manera haya faltado en piezas encontramos que se cumple y se se empieza a a construir por sí mismo agregando las pequeñas partes las cuales a todos se nos han entregado a nuestro a nuestra persona individua unidos formamos este nuevo templo y cada uno de nosotros somos una una piedra necesaria para para edificar por completo lo que es esta organización ahora eh pidimos que que tengan la más alta paciencia porque lo que vamos a hacer o sea fue mucho lo que queríamos comunicar como para empezar a hacer una traducción así más 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 preparada más o sea es decir tomar el tiempo y traducirlo con cuidado y escribirlo pero es es mucho así es de que lo que vamos a hacer es confiar en que pues la paciencia de los que realmente quieren recibir lo poco que podamos entregar lo reciban a través de su fe en que lo hacemos en buena intención y están dispuestos a sufrir el el la equivocación y la tardanza que tal vez se pueda manifestar y por eso damos la advertencia de que no es una traducción preparada vamos a improvisar como vamos adelantando tal vez incluso no incluyamos todo pero o tal vez incluyamos todo no sé cómo no sé cómo nos sientamos o no sé qué sea necesario pero pues esto es lo que vamos a averiguar así es que mucha paciencia y mucha atención tal vez no me exprese con la más alta claridad pero pues así es lo que es el que lo el quien lo desea lo busca y él lo hallarán en nuestro camino nuestro viaje de Coram al frente de guerra en Mechu capítulo 44 mientras nosotros estábamos en Coram el enemigo o las avionetas los aviones del enemigo pasaban diario haciendo vueltas repetitivas de lado a lado de un lado iban los aviones y regresaban de otro más o menos de las nueve de la de nueve en punto es decir ocho de la mañana hasta las tres pm los aviones lanzaban un bombardeo y mucho gas venenoso que causaba daño y herida a nuestra a nuestro ejército holocausto como hemos mencionado Jafa Cicarrón los judíos que dicen ser que viven en el estado de Israel la costa de esa playera en las tierras frecuentemente reconocidas como palestina aquellos celebran el día el día del holocausto y nosotros pues es parte de lo que queremos traer al frente que antes que iniciara ese castigo a Europa el castigo se le aplicaba a los etíopes y solamente que esto no se no se platica no se habla y no se le toma importancia más que vemos que a lo que le sucedió a los judíos blancos vemos que es cosa que no dejan de exprimir lo más posible cualquier tipo de ventaja que puedan obtener o lástima a través de ese periodo de tiempo y por eso es que nosotros no es que quiéramos ser como ellos pero es que queremos simplemente declarar la verdad la cual se nos ha guardado oculta que no sepamos nosotros y el mundo el mundo tiene algo en común se odia uno al otro pero odian más la verdad y por eso la verdad debe alzar su voz seamos una gente pequeña un pueblo pequeño el corazón es grande como el de un león y el triunfo es asegurado como el de nuestro padre el sacrificio es necesario como el del hijo y en el espíritu santo resucitamos siempre nunca quedándonos atrás siempre siempre un paso adelante hebreos es lo que somos el ejército o más bien los oficiales del ejército que habían tomado la ofensiva en Tambien que es un distrito un lugar en Etiopia en el frente de Tambien habían peleado con mucho valor con mucho mucho coraje mucha valentía y descargaron su su empleo descargaron su su duty duty descargaban su su trabajo su responsabilidad su deber deber es la palabra su palabra dabar dabar en el hebreo es dabar es decir palabra pues su palabra es el deber uno debe guardar su palabra y si son oficiales del ejército deben llevar a cabo su su deber al final ellos eran fueron derrotados por la superioridad de las bombas y el armamento y pues se habían desparcido entonces enviamos que nos uniéramos esos aquellos quienes estaban en ese frente de guerra en Tambien y que fueron derrotados desafortunadamente pero el emperador envió a que se unieran a ellos ellos llegaron a Corram el 19 de marzo 1936 a las 8 digo a las 2 am de la mañana y éramos reunidos con ellos y nos da una lista de los de los principales como su alteza Ras Casa Hailu su alteza Ras Siyum Mengesha y con ellos Dejesmach Mengesha Yelma Dejesmach cuando vivas en casa Dejesmach en casa Zahafet Isas Asfawart Bejerond Lat Iebal Gabre Y Kazana Kazas Kaz Ag Nazmach Disculpen K Ag Nazmach Dejne Dejne Vuelde Mariam Y otros oficiales El jueves De hecho se me hace que vamos atrás Se nos está haciendo pues más o menos Ligera la carga Vamos a De una vez Traducir De aquí en adelante más o menos hasta donde Se 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 aplica mucha distancia de la fecha que queremos Relacionar O sea Estamos presentando en relación más o menos un mes De De información Que Escribió para nosotros Para Y pues Intentamos elaborar en ella Lo que su majestad imperial Halis Selassie I Nos ha dejado como récord Como testigo para nosotros aprender De todas las formas que podamos de ella Así es de que Empezamos con marzo Más o menos Marzo 19 1936 Y vamos a finalizar Alrededor de Mayo 5 6 7 Ya sea lo que Lo que alcancemos a hacer El jueves 20 de marzo 1936 Escuchamos que los italianos Habían pasado a Amba Alague Y habían encampado en Mechu Nosotros decidimos entonces Llevarnos La guardia del honor La cual nos estaba esperando Como guardia Trasera Y también el ejército Que acababa de regresar Del frente Me imagino que el frente También Y ir a pelear Con nosotros mismos El emperador El rey de reyes De Etiopía Como líder Entonces nosotros Nos Nos abrimos Hacia Corram A las 8 pm De las tinieblas El El atardecer Y procedimos Hacia la Hacia El frente De guerra En Jayo Como era noche Era oscuro Nos dirigimos Nosotros dirigimos El ejército Y preparamos Torchas Antorchas Es decir Aquellos Palos O pedazos De madera De tabla De árbol Y cuando Encienden La punta No se si sería Torchas La palabra Apropiada Pero pues Podemos entender Y marchamos Por luz De torcha Ahora Simplemente Recuerden Las escrituras O sea El El ángel Del señor Delante Del pueblo De Israel En el desierto Yendo hacia O sea Delante de ellos Una torcha De luz Por noche Y una Y una sombra Una nube De sombra Por día Pero él Hacia adelante Así como Él nos lo ha prometido Pero en este caso Al más alto La expresión Más alta En su Completa Manifestación Real Así en vida Cuando se ha escuchado De que un Cuando hemos visto Que un presidente Un gobernador Alguien Que Quien goce De una posición Política O de De Posición Con autoridad O superior A las multitudes Cuando hemos visto Que siquiera Hagan El esfuerzo De De Comportarse Como Como un Igual A sus Compatriotas Cuando hemos visto Que incluso Los generales Se presenten Ante la batalla Bueno Como ha pasado El tiempo Esto ha cambiado Pero Pero En algún punto En la historia Quizás Si era muy frecuente Pero hoy en día Pues solamente Uno tratado Y probado Y no Des Y no Han rechazado Ahora Dice Y como El camino Era muy angosto Muy Muy pequeño En lo ancho La marcha Nos tomó Muchas horas Habiendo marchado En este modo En esta En este Fashion Se podría decir Nos Desperdiciamos Pero Estuvimos El día El 21 De marzo En ese lugar En ese lugar Un pequeño Un poquito Más adelante Del lago Ashange Lo cual Lo cual Era apropiado Para O acomodaba Bien Era un buen lugar Para la protección Contra las Aeronaves Contra las avionetas Los aviones Y marchando Otra vez Esa noche Nosotros llegamos Al distrito Nombrado Jaya Jayo En este día El enemigo O las avionetas Del enemigo Nos Bombardeaban Lanzaban Muchas Muchas bombas Y esprayaban El gas Venenoso Yeperrit Que Fluía Como las aguas Aquí vemos No se si No se como sea La agricultura En los países Respectivos Donde nos Encuentremos Pero Algo curioso Y algo que siempre Se me ha Hecho Muy parecido Y Solamente nos podemos Imaginar Como se ha de haber visto Porque pues El mundo no quiere Expresar estas cosas Porque Porque pues Solamente son No dejamos de ser negros Para ellos Y para que Recordar las cosas Que no importan Pero el holocausto De los judíos blancos Si es necesidad Traer al frente Cualquier oportunidad Que se preste Y si uno está En contra de algo Que es una mentira De inmediatamente Uno es clasificado Como antisemista Antisemítico Cuando nosotros somos De semilla De lo original Afrosemíticos Cosa que es Del mundo Confusión La cual nosotros No debemos De enredarnos Porque pues Ellos Al fin de cuentas Sirven su propósito En la tierra Uno debe De preocuparse En hacer los cambios Para mejorar La vida individual Y vida colectiva Nosotros como Una nueva nacida Nación Ahora Nosotros desde pequeños Hemos trabajado En el campo Y de vez en cuando Veíamos No podíamos evitar Ver los aviones Que pasaban Y esprayaban Los campos Con veneno Del mismo modo Los italianos Intentaban exterminar A los itiopes Ahora ¿Qué tipo de daños Pueden tener esto Sobre la gente Y la tierra Graves daños En 1970 71 72 Cuando la gente Empezaba a rebelarse Por completo Contra el rey De reyes De Etiopía Lo culpaban Que porque había Mucha sequía Etiopía Se convertía En un desierto Dejaba de dar fruto Y Le echaban la culpa A su majestad imperial Antes de continuar Tenemos que mencionar Lo han acusado De alimentar A los animales Mejor que a la gente Que porque les daban A los animales Le daban carne Pues Lo que nunca dicen Es que El liberty O La comida La cual La cual es principal En Etiopía Y en especial A los judeocristianos Etiopes La carne No es parte De la alimentación Que querían Que alimentaran A los O sea A los ciudadanos Con Con carne Con carne Cruda No Los animales Comen carne cruda Y si son Mascotas En el palacio Claro que es lo que Se les va a alimentar O sea No van a No están en el campo Como salvajes En donde Tienen la libertad De Ir Y encontrar comida Por sí mismo Así es de que Es cosa O sea Es sano Es algo saludable Que alimentes A tus mascotas Que se encuentran En el palacio De cualquier otra forma Pues van a Hacer lo posible En cuanto tengan Una oportunidad De comerse A los guardias O ya sea Lo que el hambre Los llegue a hacer Y se les alimenta Con lo que Con lo que ellos Requieren Para sostener vida No se les va a alimentar La misma comida La cual los etiopes Comemos Y por cual razón Es una tontería Pensar que Oh El emperador O sea Tan cruel Alimentaba a los animales Con carne cruda Y a los vegetarianos No No hay nada O sea Ofrécele un pedazo De carne cruda A una persona Muy celosa Por su forma De comer Y Su lealdad A no comer carne Y veamos Si Se sienten O sea Se sienten Muy agradecidos Con mucha gratitud A la ofrenda A lo que le ofreces O se sienten Un poco Molestos Porque pues Lo que no quieren Es que Estar viendo Estas cosas Y tomar parte En ellas Mucho menos Participar En su consumo Ahora Continuando ¿A dónde ¿A dónde íbamos Con eso? La sequía Empezaban a culpar A su majestad Imperial Acerca de que De que Había Hambres Y plaga En Etiopía Bueno Una de las cosas Hay que hacer la pregunta ¿Quién causa plaga? ¿Hombre o Dios? Y si Dios Causa la plaga Es una confesión Es un testigo Y un fiel Y verdadero Observación De que Háil y Selassie Primero Es Dios Nos hacemos La pregunta Si culpamos Háil y Selassie Primero Por las plagas Y el hambre Que hay en Etiopía Entonces ¿Qué podramos Concluir? Que aceptamos Todos Que Háil y Selassie Primero Es Dios Y si no es Dios Quien causa La plaga Quien es Quien la causa Ahora podemos ver Que las escrituras Nos indican Desde el principio Que la plaga Y el hambre Es una prueba espiritual La cual no puede ser satisfecha A través del material Y es la prueba A la cual todos Somos expuestos Todos Yo Diario El momento Que tengas hambre Hay duda Pero la duda Debe de ser Replazada Por confianza Y fe Pero es el primer Es una de las De las tentaciones De las pruebas Más comunes Más básicas Fundamentales Redumen De los principios Rudimentos De lo que es el ser Adán y Eva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comieron de algo Que no era necesario Si tenían cualquier otra cosa? Había sequía Había hambre Había plaga Sentían ellos La necesidad De El consumir otra cosa Veamos aquí Abram y Sarai ¿Por qué fueron a Egipto? Porque había hambre En la tierra de promesa Es exactamente Como lo hemos dicho En la tierra de promesa Había hambre Ahora podemos decir Si la tierra es de promesa Y la promesa es de Dios Y Dios es bueno Todo lo que recibimos Es bueno Porque había hambre Porque había sequía Si Etiopía Es la tierra de promesa Es un ejemplo Es una Es la tierra simbólica En la tierra De lo que es Lo celestial Es la puerta A Sion No es Sion En su ser completo Si había dificultades ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso Dios hace falta En su poder reinar Sobre su tierra? No Es una prueba ¿Quién tiene hambre? Siempre es una prueba espiritual Y pues Regresamos a la pregunta ¿Qué tipo de efectos Podría haber tenido El italiano El cual había Esprayado Constantemente Continuamente Con bombardeo De gas venenoso Y esprayando Como dice aquí Gas Yeperite ¿Qué tipo de efectos Podría tener Hacia lo largo Con la mutación O la transformación De los genes De los quienes Fueron afectados Físicamente Y aquellos Quienes bebían De las aguas Que fueron Hechas venenosas De las tierras Que habían sido Quemadas Con estos gases ¿Quién Donde hay culpa? ¿En quién Hay culpa? ¿Y acaso Habría una manera De superar esto? Pues la fe La fe en Dios Principalmente Entonces Eso Eso es eso Solamente queríamos Hacer esa conexión Acerca de De cómo Pues Los efectos Que Que aunque no puedan Aparecer Ser Que no Que parezcan No existir A lo largo Empiezan a dar Su Su fruto Y en este caso Vemos pues Siempre Culpamos a Dios 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 siempre Tiene la culpa En una mente No regenerada Continuando Dice Y esto causaba Terrible muerte La cual venía Sobre el hombre Y la bestia Y era Muy Estresante El día El día de 22 de marzo Nosotros Estuvimos Encampados En Hayo En una Amba Amba Es un monte Un monte Un tipo Amba 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 Es una montaña Que Que está Plana Arriba Y Erid No sé Que es Erid Se me hace Que como Muy Muy Seca Un lugar Donde Era Posible La observación De los aviones A las 8 pm Del atardecer De las tinieblas Nosotros Nos Assemblamos Assemblamos Todos Todos Los oficiales Del ejército Y Los Jefes Y Le explicamos A ellos El plan En Respecto A la batalla Las tácticas De batalla Y El orden De la Agrupación Después De esto Nosotros Le dimos Por dirección A ellos En su Parte Después De esto Los dirigimos A ellos En su Parte Les explicamos Su parte Y que era Necesario Respecto A las Tácticas De batallas Y el orden De la Agrupación Ahora Recuerden El libro De los Números Aquí es donde Se pone En práctica Jesucristo Jeshua Moshiach Nunca Peleó Ninguna Batalla De ese Estilo Que podríamos Decir Aquí Vemos La Realización De que Jesucristo En el Espíritu En el Corazón De Jalice De Jalice De Jalice Primero Es quien Dirige Y preparó Ya el Camino Para que Esta Guerra Fuera Justa Ahora Él Quien Es El 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 Quien Es El Que es Dios Nuestro Rey De reyes De los Ejércitos Es quien Lleva a cabo La manifestación Completa De Estas Escrituras Y vemos Que La numeración La agrupación Y la Táctica Para La Batalla Entonces Después de Esto Los dirigimos A ellos Acerca De su Parte Para Expresar Los Puntos De vista De ellos En la Manera En la Que Íbamos A Llevar A Cabo La Batalla Y Como Específicamente Lo Que Dice Aquí Es Que Llevar A Cabo Las Ideas De El Personal De Autoridad Para Ver Cómo Podrían Mejorar Las Tácticas Los Grandiosos O Los Grandes Oficiales Presentes Eran En Esta Ocasión Su Alteza Ras Casa Su Alteza Ras Yum Ras Getach De Just Manch Juan Juan De Manch Vuelte A Manuel De Just Manch Adaf Fersau Lle Gepat Esau Ahora Quiero Decir Algo Rápidamente Los Nombres Aquí Están En Letra Común Así Como En El Español O En Este Tipo De Letra Y Tienen Representaciones Los vocales Acerca De Cómo Se Pronuncian Las Cosas La Verdad Sería Más Fácil Para Mí Que Serían Los Nombres Escritos En El Itiope Porque Así Estuviéramos Nosotros Sin Sin duda Expresando La Pronunciación Correcta Y Adecuada Para Cada Nombre Así Es que Nos Disculpamos Si Porque Por seguro Los nombres No van a ser Pronunciados A su Perfección Como Debe Ser Y No Lo Hacemos Con Ninguna Otra Intención Más Que Más Que El Hecho De Que Están Escritos En Inglés Y El Inglés No Expresa Con Con Exactitud Lo Que Expresa El De De Eso Y Queremos Agregar Algo Que Nomás Para Incrementar En En Glorificar A quien Glorificamos A través De Lo Que Es Su Gloria Y Es La Biblia Algo Muy Curioso Y Todavía No Lo Entendemos Sin Embargo Veamos Aquí Este Es El Prefacio Página 4 Dice Ahora Estoy Preparando El Setting Osea Acomodando Estableciendo Llevando A cabo El Establecer Del Contemplación Del Escribir La Historia De Mi Vida Desde El Año 13 El Año 13 De Osea De Su Cumpleaños 13 Hasta Este Tiempo Sobre La Base De Que De Lo Que Tú Has Lo Que Has Proporcionado Lo Que Nos Has Puesto Enfrente Lo Que Has Traído A Nosotros Haciéndome Yo Mismo Tu Instrumento Yo Pido En Oración A Ti Que Me Permitas No Que Permitas Que Sea Tu Voluntad Que Permitas Que Dejes Esta Obra Llegar A Su Compleción A Su Cumplimiento Es Correcto Que Yo De Por Revelación En El Prefacio La Razón Porque Yo He Pensado El Escribir Esto Aunque Yo Sé Que De Ti No Hay Nada Oculto Primeramente Que Tu Nombre Sea En Alabanza Por Todas Las Obras Que Haces Actuando De Acuerdo A Tus Voluntades Segundo Que Cuando Haces A Un Hombre Rico En Los Honores De Este Mundo Y Lo Apuntas Lo Posicionas Sobre Otras Criaturas Que Sea Sabido Que Sea Que Se Sepa Que Que Se De A Luz El Conocimiento De Que No Es Por Meritos No Son Por Sus Meritos Pero Solamente Por A Través Por Y A Través De Tu Venovelencia De Tu Bondad Creo Que Tal vez Sería Algo Semejante Y Tu Generosidad Tercero En Cada Línea De Esta Historia Y Esto Es Lo Que Queríamos Expresar Porque Se Me Hace No Se Solamente Intento Entender Esta Tercera Parte De La Oración Que Forman La Base Porque Está Escrito Este Libro Y Se Me Hace Que Tal Vez De Alguna Forma Otra Concuerda Con Lo Que Acabamos De Hablar Acerca De Los Nombres Dice Tercero En Cada Línea De Esta Historia Donde El Nombre De Otra Persona Es Mencionado No Es A Través De Parcialidad Y Enemistad Salve Salve Guardia O Salve En Error Pero Tu Sabes Que Estamos Haciendo Nosotros Nuestro Corazón El Juez Describir Solamente La Verdad Ahora Ahí voy a Pausar Y nos Vamos a Regresar A lo Que A lo Que En Donde Nos Quedamos Pero Tal Vez No Tenga Mucho Que Ver Con Lo Que Dije Pero En La Misma En La Misma Compasión En En El Mismo Sentido Me Disculpo Por Por En Esta Recordatoria En Esta Conmemoración En Esta Memoria En Este Recordar Los Días Festivos Y Los Sacrificios Pues Me Disculpo En El Que En Cada Línea De La Historia De Este Libro Pues No Tal Es Nombremos Algo No A su Perfección Basado A La Pronunciación Correcta Y No Es Para Hacer De Menos A Estas Grandes Personas Que Entregaron Su Vida Por El Ultimado Bien Que Nos Ha Permitido A Nosotros Hoy Este Día Ser Uno Con La Historia En El Mismo Espíritu Y En La Misma Alma De Libertad Del Mal Ahora Eso Y También Voy a Agregar Que Tal Vez Lo Que Dice Aquí Su Majestad Imperial Es Que Mientras Él Estaba Vivo No Condenó Alguna Gente Estoy Seguro Que Tiene Algo Que Ver También Que No Escribe Todos Los Nombres Completamente Correcto Para No Condenar Algunos Porque El Padre Ha Demostrado Y Establecer Justicia Más Que Arriba De Querer Venganza Por Lo Cual Seríamos Entonces Hipócritas En Recompensar El Mal Por Mal Pero Él Siendo Bueno Y Teniendo A Cristo Jesús Como La Vida De Sacrificio Eterna Pues Ahí Se Las Arreglan Con La Ley De La Causa Y El Efecto La Cual Nosotros Podemos Evitar Mientras Mientras El Corazón Lo Guardamos Puro Y Apartado Allegados A Él Y No Apartados De Él Pero Pues Aunque Yo Estoy Seguro Quien Quien Pueda Saber La Gran Mente De Dios Pero En Cristo Somos Una Mente Así De Que Continuamos Es Fetaurari Ashanafi Y Dice Así Como Otros Capitanes Y Oficiales Del Ejército Que Sirvieron Bajo Que Sirven Bajo Ellos Los Oficiales Consultaron Y Luego Presentaron A nosotros Al Emperador La Opinión Unánima Que Continúa Y Esto Lo Que Tienen Que Decir El Consejo Y Pues La Opinión Unánima De De Su Consejo Muerte Es Una Herencia La cual No puede Fracasar La cual No falla Y Viene A todos Nosotros Dios Ha Escribido Ha A Él Ha Establecido No Ha Inscribido Nos Ha Apuntado Cada Quien A su Día Y Si Nosotros Somos De Triunfar Somos Victoriosos Entonces Nosotros Hubiéramos Salvado Nuestra Independencia Y Si Nosotros Murimos Entonces Habría Sido Por Nuestro País Porque Por Nuestra Muerte Sería Reconocida Como Martirio Como Una Una Lo Escribimos Aquí Un Martino O Martirio Creemos Que Que Es Algo Así La Palabra Es Una Gran Fortuna Una Gran Riqueza El Murir Habiendo Batallado Contra El Enemigo Haciendo La Batalla Aproximándonos O Acercándonos A la Batalla Por Noche Hay Hay que Permítanos Confrontar O Encontrarnos Como En el Día Apuntado Se podría Decir Como En el Día Elegido Con Enemigo En El Amanecer Creo Que Sería La Palabra El Emperador Continúa Diciendo Después De que Habíamos Escuchado Este Discurso Les Dijimos A Ellos Ya Sea Que Muéramos O Que Vivamos Será Por Nuestro País Lo Único De lo Cual Nosotros Estamos Concentrados O Estamos Preocupados Sobre Lo Único De lo Que Nosotros Estamos Preocupados O Concentrados Es Al Menos Que Nuestro País Fuera De Murir O Sea Nuestra Única Preocupación Es Que Si Nuestro País Habría De Murir Entonces Nosotros Informamos A Ellos Que Que Debíamos Marchar Hacia El Frente De La Guerra En Bet Aguayo Nosotros Estuvimos El Día Del 23 De Marzo En 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 Esa Montaña Plana Donde La Cima Es Plana De Hayo La Cual Es Desierto Se Podría Decir O sea Muy Erid Creo Que Erid Significa Así Como Que No Hay En Otras Palabras Seguramente Era un Lugar Donde Podían Encampar En Este Día Los Jefes De Techar 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 Que Es Hay Una Nota Que Dice Una Región En Huag Unos 40 Mías Lo Lo No Son Kilómetros Pero Es La Forma En Que En Estados Unidos Se Dan Las Medidas 40 Mías Al Oriente De Corram Entonces Estos Estos Jefes De Techar Techar Habían Venido Con Rifles Y Amuniciones O Municiones Disculpen No Vivimos A un Lado De Un Rancho Lo Que Sucede Si Alcanzo Algunos Escucharon Los Gallos Hacia Atrás Los Vecinos Van De Cas De Casamiento Casi Todos Los Días Y Pues Hay Sacrificios Cada Con Mucha Frecuencia Y Pues Alcanzo A Escuchar Un Poco Pero Bueno De hecho No Olvídalo Iba Decir Que La Mujer En Cualquier Minuto Sale Si No Es Que Está Trabajando A Atrapar La Comida Porque No Debe Salir Y No Es Que Ponga Atención Pero Aquí Estoy A Un Lado Y Se Escuchan Unas Cosas A veces Las Cuales No Tomo Importancia Y Pues No Son Vamos A Continuar No Más Es La Experiencia A Continuar A Ver A Ver Ver Los Jefes De Techar Techar Llegaron Con Rifles Y Municiones De Las Cuales Habían Recibido De Los Italianos Y Y Expresaron A Nosotros Los Sentimentos Que Van A Continuar De Esto De Lealtad Es Y Esto Lo Que Dicen Los Jefes De Techar Techar Ahora Techar Techar Es Una Región 40 Mías Al Oriente De Corram Osea Los Jefes De Ahí Esto Dijeron Es Porque Los Italianos Nos Habían Dicho Que Nuestro Rey No Estaba Aquí Que Nuestros Corazones Estaban Divididos Pero Ahora Porque Porque Te hemos Visto Con Nuestros Ojos Vamos A Morir Peleando Por Nuestro País Por La Libertad De Nuestro País Con Las Armas Que Recibimos Del Enemigo Y Nosotros Les Advertimos A Ellos Diciéndoles Ustedes Osea Se Dan Cuenta Que 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 Las Mentiras Del Enemigo La Cual Nos Están Diciendo Son Aptas Para Destruir Para Destruirlos Y Su País Ustedes Realizan Se Dan Cuenta De Que Las Mentiras Las Cuales El Enemigo Está Diciendo Las Cuales El Enemigo Les Está Diciendo A Ustedes Es Apto Para Destruir A Ustedes Y A Su País No Se Quien Dice Esto Creo Que Estos Son Los Jefes De De Techar Techar Y Lo Que Le Respondían A Los Italianos Osea No Estoy Seguro Bueno Continuando Dice Cuando Eran Las 6pm De La Tarde En Este Día Nosotros Nos Partimos De El Beren Amba Osea Que no Crece Nada En Amba Amba Es La Forma Etiope Para Decir Un Monte Plano Y Empezamos A marchar A través De La Noche Y Encampamos En Batawayo En Una Cueva En Batawayo Este Lugar En Este Lugar Es Viavis No Se Que Significa Esto Dice Un Encampamento Italiano Ah Tal Vez Porque Italia Tenía Osea Muchos Italianos Vivían En Etiopia Desde Hace Mucho Tiempo Recordemos Que Había Una Agresión Italiana Contra Etiopia Incluso En El Año 1896 Y Las Relaciones Existían Aunque Pues Muy Hipócritamente De Parte De Los Italianos De Autoridad Pero La Gente No Deja De Ser Inocente Ignorante Desafortunadamente Pero Pues La Inocencia Hasta Lo Que Dura La Hipocresía De Los Líderes No Se Dañina Hasta El Momento Que Pues El Gobierno Toma Sus Decisiones Y Pues Complica La Vida De Aquellos Quienes Habitan Pacíficamente En Terreno De Lo Que Hasta Ese Momento De La Agresión No Era Lugar Hostil De 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 Recuerdo Y No Estoy Seguro Si Esto Es Lo Que Dice Pero Vis Vis Avis Me Imagino Que Es Un Encampamento Italiano Porque Aquí Dice Pero Me Imagino Que Es Un Lugar Donde Habitaban Italianos No Sé Pero Lo Que Hablo Es No Deja De Ser Cierto Por Ejemplo Hay Videos En Youtube En Donde Se Ven Las Cámaras Y Los Naradores Empiezan A Expresar El Hecho Que Los Italianos Después De Y Esto No Está Sucediendo En Secreto O sea Está Sucediendo En La Ciudad Central De Addis Apeba Y Se Miran Las Cámaras Y La Gente Tiene Sus Maletas Preparadas Y Los Itíopes Sin Importar Porque La Gente Inocente Es Gente Inocente No 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 Es Contra Quien La Guerra Se Se Lleva Cabo Con Esto Vamos A Pausar Y Vamos A Continuar En Una Quinta Parte De Esta Presentación Para Continuar La Esta Traducción La Cual Basándonos A Nuestra Opinión Personal No Está Yendo Tan Mal Así Es De Que Shalom